Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa, quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Chibi, chibi, ya va